Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Y hoy les traigo una review de una película del año pasado, protagonizada por Keanu Reeves, que se llama Réplicas. Sería un drama de ciencia ficción, una especie de, digamos, drama familiar, pero con tintes de ciencia ficción. ¿De qué va la historia? La historia va sobre un, digamos, científico que está trabajando para una empresa. Esta empresa se encarga de hacer mapeos del cerebro para, digamos, poder grabar la memoria y pasarla a un cuerpo robótico. Está haciendo, digamos, ayudando en un trabajo con gente que ha muerto en la guerra y poder pasarlos a cuerpos cibernéticos, esta memoria. Pero, claro, el cerebro no acepta ese cuerpo, entonces tienen ese problema, ¿no? Cómo hacer que la mente, o en este caso el recuerdo, acepte ese nuevo cuerpo. Bueno, en un viaje que tiene con su familia, tiene un accidente, la familia muere, y bueno, él tiene que copiar la memoria de todos, de su familia, y pasarla a cuerpos, ¿no? Puede pasar solamente a poder revivir a dos de los tres integrantes, ¿no? Tiene una esposa, un hijo y una hija. Digamos, se elige al azar a quien no puede revivir, y le borra la memoria sobre la existencia de la niña a los otros dos. Logra, digamos, generarles un cuerpo, un clon, estos integrantes de su familia, y en el periodo en el cual están, digamos, tratando, desarrollándose estos cuerpos, busca la solución, ¿no?, para que estos, digamos, estos recuerdos, esta mente, acepte ese nuevo cuerpo, ¿no? Bueno, luego tenemos un montón de temas filosóficos, conspiraciones y demás, que van a terminar con un giro final, que no se los voy a destripar por un tema de que es una buena película, ¿no? Si yo les hablo del final, les estoy matando lo bueno que tiene esta película, porque generalmente, este tipo de películas toman un camino al mejor estilo Frankenstein, y sin embargo, esta película no lo toma, ¿no? Me hizo acordar mucho a Titán, está acá en el canal, si lo quieren revisar, la crítica, en donde el final toma un camino muy, digamos, parecido, ¿no? No les voy a decir que igual, pero toma una, digamos, un desenlace que no es el habitual en este tipo de películas. Keanu Reeves, digamos que el fuerte de él es más la acción que lo dramático, por eso tuve mis reservas antes de ver esta película, sabía que la carga emocional que iba a tener que llevar Keanu Reeves y que iba a tener que transmitir no es acorde a las capacidades que tiene el actor, ¿no? El actor no es que lo haga mal dramáticamente, pero no es su fuerte. Por suerte, el director de esta película decidió darle un enfoque en donde Keanu Reeves realmente queda bien en el papel, ¿no? No es lo más, digamos, sentimental, pero quedó bien, no quedó descolocado, y eso se agradece. El resto de los actores hacen muy bien su trabajo, la verdad que hay un muy buen desarrollo de personajes, los niños trabajan bien, nada espectacular, pero trabajan muy bien, la historia está bastante bien, hay algún que otro hueco que puede llegar a molestarles, pero nada extremadamente grande que pueda perturbar lo que es la experiencia de la película en general. Una buena película, yo creo que sería entre un 6,5 y un 7, esta película la verdad que al principio tuvo mucho hype, después se quedó, y en MDB le da 5,4 de 10, Rotten Tomatoes la mató, le dio un 9%, pero al 81% de los usuarios de Google le gustó esta película, entonces entiendo por qué le gustó el 81%, porque realmente no es una mala película, así que bueno, me gustaría saber si la vieron sus opiniones, que al final de cuentas es lo que vale, y lo de siempre. Si les gustó el vídeo agradecería una manito arriba, que comenten, que compartan y se suscriban si no lo están, que ayuda bastante y se los voy a agradecer, y nos vemos en un próximo vídeo con alguna que otra recomendación. Hasta luego y buena semana.